Bruna durante su participación en el gran show tuvo el atrevimiento de querer seguir los pasos de Britney bailando con el traje de colegial a la canción Baby One Hace unos días, la princesa del pop Britney Spears volvió a estar en la portada de los diarios por su polémico matrimonio pero quien se quiso subir al coche fue nuestra querida Bruna y la horna Un día yo estaba en Las Vegas y iba a cantar Britney y ahí pensaban que yo era Britney porque yo estaba así con mi colita y estaba en el mismo hotel que ella y ahí pensaban que yo era Britney Y ahí pensaban que yo era Britney Y buscando las similitudes entre nuestra Baby Brew y Britney Spears con un airecito de la Rosa de Guadalupe Si se parecen, pero no más un poquito Y es que esa rubia cabellera, si la tienen Pero algo que resalta mucho en Britney, son sus cachetitos y la carita bien perfilada Pero Brunella tiene más cachetes que la princesa del pop Pero hace unos añitos, Bruna durante su participación en el gran show tuvo el atrevimiento de querer seguir los pasos de Britney bailando con el traje de colegial a la canción Baby One More Time Y es que esos pasitos no se parecían en nada a los de Britney Incluso Michelle Alexander le dijo lo mal que lo hizo Lamentablemente yo no vi a Britney, no vi a la princesa del pop No me gustó, no me gustó, de verdad Era Brunella, no era Britney, de verdad Ya pues Brune, si bien tienes un airecito a Britney Estás re contra lejos de parecerte a ella bailando Y solo nos queda decirte que para nosotros eres la rubia más hermosa de la televisión peruana Qué terrible soltar estas imágenes cuando justo está Alesia en esta mañana Yo no sé si era Britney Spears o Anabel ¿Era Anabel o era...? Escúchame, ¿está viendo la escena Gisela esto? No, no sé No, le va a llamar la atención Yo tengo una queja Jefa, no me puedo hacer eso papá A ver, pero ¿por qué no eliminas ese video? Hay que eliminarlo Elimita como el de la bandina ¿Cómo puedo borrar? ¿Cómo puedo borrar? Pero en tu defensa voy a decir algo ¿Qué? Ahorita así como te ves allí en pantalla Miren, te pareces a Scarlett Johansson Pero... No, pareces a Anabel Estaba bailando ahí en Reinas Ya Pongan la foto, pongan la foto de... No, qué mala Qué mala la compañera que tiene En el gran show En el gran show Brunella te pareces... Anabel Anabel Miren, lo que pasa es que pongan la foto de el gran show Pongan mi cara, por favor ¿Estás segura? Sí Claro Hay que apresurar La del gran show No me busques Mira, mira Ahí, Anabel No terminaba ni un paso El poder del maquillaje Me maquilló mi enemiga Quisiera saber yo en esta mañana ¿Qué opina Alesia Robeño sobre este baile? ¿Qué opinas? Es que falló, Alesia Alesia, ¿qué opinas? No, a mí me parece que lo hace súper bien, la verdad A mí se me hace muy parecido a Brunella Aparte de ella, es buena persona No se me hace problemas No, sí, a Brunella también Sí se me hace, que sí se parece Pero de verdad Están igualitas ¿Verdad? No, 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 no